¡Nos arrancamos con los doritos, compadre de los dos! ¡Para todos los N.B.C. y para toda la raza de Chavo Michoacán hoy día! ¡Y esta mujer que broma! ¡Pagando! ¡Venle un saludo a toda la raza de la comunidad de Chavo Michoacán! Jueves 20 de noviembre en el Ienso Charro Los Salazanes. Espectacular jaripeo baile a las 5 de la tarde. Donde se presentan los jinetes guadalupanos de Morelia Michoacán. Con espectaculares toros de la ganadería Rancho Limoncito de Guerrero. Y en la parte musical, el niño y su banda La Conquistadora de Jerez. Niños de 8 a 13 años, 20 pesos. Entrada general, 100 pesos. Te esperamos este 20 de noviembre en el Ienso Charro Los Salazanes. ¡Felicidades! De semana meninas. ¡Felicidades! Gracias.